El padre de Agapito rompe el silencio y nos relata cómo fueron los últimos días de su hijo. Entérate qué fue lo que sucedió el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, este mes de noviembre ha estado lleno de despedidas completamente dolorosas de grandes personajes del mundo del espectáculo. El pasado viernes conocimos que nuestro gran y queridísimo Agapito había fallecido apenas con 48 años de edad. Definitivamente esta noticia fue completamente conmocionante para muchísimas personas y sobre todo sus fanáticos quienes se pronunciaron a través de las redes sociales pues argumentando qué era lo que había sucedido. Sin embargo, como este actor se encargó de mantener su vida privada al límite de todos los medios de comunicación pues no conocíamos con exactitud cuál había sido la verdadera causa que había provocado en él su último respiro. El día de hoy pues su padre se pronuncia una persona con quien compartió escenario durante muchísimos años en la escuelita y nos comenta que lamentablemente su fallecimiento fue tan sorpresivo para ellos como para nosotros. Lamentablemente Agapito sufrió algo similar a lo que vivió en su último momento Magda Rodríguez. Sufrió un shock hipovolémico lo cual le quitaría por completo la vida. Resulta y acontece de que esto viene derivado de una úlcera la cual él estaba sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo no se daría cuenta que en su último día pues tuvo un sangrado en el tubo digestivo lo cual significaría en él pues perder la vida. Lamentablemente para la familia de Agapito no se esperaban esto y en el momento que él falleció estaban prácticamente por comer en familia. En el momento que su padre subió a la habitación se percataría que Agapito ya no tendría signos vitales. Esto fue un shock totalmente doloroso para todas las familias quienes inmediatamente llamaron a las emergencias pero en el momento que llegaron los paramédicos no se pudo hacer absolutamente nada. A pesar de que esta es una enfermedad que constantemente muestra síntomas con mucho tiempo de antelación pues en Agapito no representaría absolutamente nada. De hecho su padre nos dice algunas palabras de cómo ellos percibieron el comportamiento de Agapito en sus últimos días. Comía bastante, no sé si era la misma cosa nerviosa que hiciera que comiera más pero principalmente no hubo muestras de que estuviera mal. Realmente este fallecimiento fue totalmente sorpresivo y sobre todo silencioso. Es lamentable que una persona grande del mundo del espectáculo pues diera su último respiro de esta manera sin que nadie lo escuchara ni mucho menos sin que nadie lo pudiese ayudar. Conocemos pues que normalmente este tipo de enfermedades son un poco dolorosas así que es muy posible de que este hombre pues haya sufrido un poco en sus últimos momentos. Por otro lado gracias al padre de Agapito quien por cierto formó parte del elenco de la escuelita como uno de los personajes llamado Bróculo también nos confesaría pues que Agapito era un alma completamente libre y que ellos en sus últimos días y también lo quieren recordar así lo que hicieron fue cremar su cuerpo y actualmente tienen las cenizas dentro de su casa y estarían buscando un lugar completamente adecuado y también el momento exacto para esparcir estas cenizas en un espacio abierto como un parque o incluso el mar o un bosque. Esto fue lo que nos dijo su padre a través de una entrevista en la cual estuvo. Él como era una persona de alma muy libre, de espíritu muy bonito él quería estar libre y probablemente es lo que vamos a hacer esparcir por ahí sus cenizas en algún bosque. Realmente esta noticia amigos es completamente lamentable sobre todo porque sabíamos que Agapito tenía un estilo de comedia un estilo un poco de humor negro hacia la comunidad LGBT y pues lamentablemente en las redes sociales él se volvió tendencia por ser pues muy criticado acerca de eso en el último día de su vida. Amigos los invito a mandarles un mensaje lleno de amor y muchas fuerzas a la familia de Agapito quienes la están pasando muy mal en este momento. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.